Los 1.620 estudiantes de la institución educativa Buenos Aires de Atalaya, en Cúcuta, desde ahora podrán jugar y hacer sus entrenamientos de básquetbol y fútbol en una nueva cancha multifuncional. Una inversión de 127 millones de pesos que va a beneficiar a los estudiantes, a los docentes, a los padres de familia y a la comunidad en general. Es un aporte hacia la educación, una institución que le hacía falta precisamente estos recursos y con gran alegría venimos a hacer la entrega. Los trabajos tuvieron una duración de dos meses y comprenden cuatro bloques de gradería, mallas de protección y cerramiento, rampa de acceso, demarcación de pintura sobre la cancha e instalación de tablero metálico y pintura de arquerías. La respuesta que me dio ante esa solicitud del proyecto sobre las condiciones lamentables que estaba presentando la cancha multifuncional y la construcción de las graderías, o sea, más que satisfecho y la cubierta y las mallas que tenemos aquí alrededor casualmente para proteger la integridad de los estudiantes. Eso se deja entrever casualmente la responsabilidad y la respuesta del señor gobernador casualmente ante esa solicitud y ese proyecto en beneficio de la comunidad. De esta forma, la Gobernación de Norte de Santander continúa en su misión de mejorar las condiciones de estudio de los niños, adolescentes y jóvenes del departamento. Me parece muy bueno porque lo estamos utilizando, nosotros nos vamos este año y esto queda para la institución y para los hijos de mis hijos que vienen. Y es bueno y muchas gracias al señor gobernador. Pues la institución se había perdido mucha convivencia y con esta obra que hizo estamos conviviendo más. Estas obras de adecuación fueron inauguradas en un acto protocolario que fue presidido por el Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, en compañía de la Secretaria de Educación del Departamento, María Fabiola Cáceres Peña, y la Alta Consejera de Educación Superior, Cecilia Durán Jaimes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!